SOMBRAS NEGRAS Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, el alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. SOMBRAS NEGRAS Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video